tuviste un programa y en el en el octavo episodio invitaste al marcelo así que estaba yo ahí de cámara me dio mucho gusto ver a ver tu familia y que estaba como que apoyándote y hay unos familia estudios te poseen globitos y todo como te sentiste estábamos primero que adrián se prestó güey porque cuando empecé el proyecto en enchúfate monterrey este pues me dijo cuando quieras le caigo y la chingada y pues está bien porque también la familia que me apoya no sé que ellos se dedican a eso güey hacen de que los adornos para las fiestas y ese pedo chido sí güey y le dije que sea algo así como que de grifos de moto y le hicieron así como un reggae negro amarillo rojo como reggae y salió chido el programa y para que vayan a verlo ahí es el enchúfate monterrey en medio lo cagamos con el programa no este no no güey y eso no está donde lo podemos ir a ver está en youtube de enchúfate en enchúfate monterrey sí ahí búsquenle y sale el programa de noches de comedia con orduña con adrián marcelo parece que ya le tomé la coca de pello perro no es la tuya no la de pello trae dos pescados güey tres pescados güey entonces y ahorita que más estás haciendo pero ahorita a los escocés ahorita es estando visto de soy al escocés es correcto ando haciendo estando los jueves de open mike hay para que le caigan en diego de montemayor este pues está bien chido huelan en el ambiente los jueces de open mike vernes y sábado hay eventos hay comediantes chingones y también estoy en una casa productora que se llama mv producciones ahí si quieren checar el contenido que ando haciendo ando también yéndome a las calles a ver qué día le cae si grabamos un vídeo aquí en el centro igual y me acompañas venimos aquí otra vez igual así lo mismo pero pasamos por donde mismo y hacemos lo mismo este y pues nada y para que vayan lo busquen mv producciones hay en todos lados tiktok facebook youtube tienes una como una como se dice en lo del que este un gank con una primicia un vídeo no sé cómo le dicen remate de del table no no pues es que fue 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 verdad güey porque sí güey me dieron un tour a los 18 años güey de estaba en cómo se llaman por el cielo ya ves que ellos son puros tables puros puros entonces este la primera tebolera que vino tenía un bracito güey tenía el puro muñón nada más entonces yo dije a lo mejor como va a ser un tour le dije a lo mejor pues aquí está la tebolera más adelante están las refacciones así como que los voy a ir sacando pero no no era así llegué y pues ya la vi güey pues me atrajo yo dije me gustan las mamaluchonas pero porque la quería no porque la quería sacar de jalar con todo el morrito dije es lo mismo es básicamente lo mismo entonces este pues nada de eso cuento ahí para que vayan el día que tenga show y este van a disfrutar esta y muchas mamaluchas estaría chido ir a grabar ahí a las calles donde está ahí eso no hoy sí damos un tour güey vamos 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 de una vez no 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 otro día otro día oye algo que hay que mencionar de que los tacos obelisco desde mil novecientos sesenta y uno dice que está muy higiénico pero todo dice todo medio ciclo de sabor columpio o no es un columpio eso fue no es el obelisco pero así es el obelisco de hecho está chido luego sí güey probablemente lo hizo uno de comunicación de la metro de aquí este llegó por menos de 100 pesos no pues por dos órdenes de tacos por dos órdenes de tacos que hay que mencionar está muy limpio perro digo este hasta ahí donde mira guacha ven de hecho está chido que haya servilletas aquí está el artefacto este vamos a agarrar